en este tutorial vamos a explicar cómo se instala y después cómo se configura el módulo de voz web mp3 en el módulo pcs 250 este tipo de instalaciones se realizan normalmente en lugares donde no hay línea telefónica fija bien porque no merece la pena contratar una línea de teléfono para una vivienda que habitualmente no se habita o porque la vivienda está en un lugar donde no se puede llevar una línea de teléfono para ello utilizaremos el módulo de voz vd mp3 también utilizaremos el módulo de comunicación pcs 250 utilizaremos para este tutorial una sp 4000 que es la que tengo montada ya aunque valdría para cualquier modelo de sp o mg y por último un teclado cada 32 lcd para hacer las pruebas y la configuración la haremos a través del software babyware bueno aquí tenemos el pcs 250 el vd mp3 el módulo de voz en la tarjeta el cable y la carcasa de acuerdo esto ha conectado así es muy fácil metemos aquí la tarjeta sim aquí arriba de acuerdo y ahora el módulo de voz lo metemos aquí aquí abajo de acuerdo lo pinchamos de acuerdo ahora el conector lo pinchamos donde pone aquí donde pone serial de acuerdo y ahora ya cerramos el pc 250 esa es la instalación ahora vamos a ir donde se instalaría en la central vale aquí tenemos la sp 4000 vale y aquí tenemos el conector el conector va conectado donde pone aquí ebus en este de aquí arriba vale iría en ebus eso es importante porque va a transmitir como si fuese gsm y aquí tenemos el programador vale y lo vamos a conectar en el donde pone serial que es este de aquí abajo de eso es para programarlo a través del ordenador en el puerto serie bueno estamos ya en el vídeo web de acuerdo vamos a abonados y voy a abrir las unas 74 mil que tengo ya puesta y le doy a conectar voy a conectar en forma de serie en forma serie vamos a ver los pasos aquí ya me reconoce que tengo el módulo v mp3 y el pc de 250 de acuerdo ahora teniendo esto vamos a sp 4000 abrimos el menú y vamos a poner vamos a programar una zona para que hace una prueba de cuando salta alarma que nos llame de acuerdo vamos a poner que tenga reconocimiento de resistencia de acuerdo y aquí vamos a poner que sea instantánea para conectar la alarma hacer saltar y que nos envíe la llamada vamos a ok después en usuarios no tenemos nada y lo vamos a reportando en reportando nos vamos donde ponga voz v mp3 vale y aquí solamente ponemos arma de zona se compone estas también podría poner para hacer la prueba alarma de zona y aquí voy a poner un teléfono vale este no es el teléfono mío pero es para hacer para que ustedes vean donde se mete el teléfono le damos aquí ok ok y a enviar vale ya estaría programada hemos hecho una programación básica decir que se conecte una zona a saltar alarma y que nos que nos llame y después nosotros también desde nuestro teléfono móvil o desde el teléfono fijo llamar al número de la tarjeta sim y que nos responda el vd m el vd mp3 vale para poder conectar desconectar alarma vamos a desconectar de acuerdo y hasta aquí esta parte bueno aquí tenemos pc 250 el teclado para hacer las pruebas y la sp 4000 de acuerdo vamos a conectar alarma vale 3 2 1 vale estaría conectado yo hago una alarma de la zona 1 y ahora escucharemos cómo llamar me está llamando vale le voy a responder presión de la tecla numeral dos veces para colgar área 1 una alarma zona 1 presión de 1 para desarmar el sistema presión de la tecla numeral dos veces para colgar por favor visite su código de acceso y vale hemos visto que esa toda la alarma me llamó el teléfono y desde el teléfono he desconectado la alarma ahora vamos a hacer en este otro vídeo vamos a hacer que desde el teléfono llamo al a la central, ¿de acuerdo? para conectar la alarma. Ahora vamos a llamar a la central. Por favor, digite su código de acceso. Área 1, desarmada. Presione 1 para armar o desarmar el sistema. Presione 2 para controlar los dispositivos. Presione la tecla numeral para colgar. Vamos a conectar la alarma. Presione 1 para armar área 1. Presione 1 para armar área 1. Área 1, armada. Presione 1 para desarmar área 1. Presione la tecla asterisco para salir. Presione. Hasta pronto. Vale. Aquí hemos visto que nos hemos conectado desde el teléfono a la central y hemos conectado la alarma. Con lo cual, esto funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. No es habitual este tipo de instalaciones, pero es bueno saber que existen este tipo de posibilidades para instalar una alarma con módulo de voz y sin línea de teléfono fija. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página en la web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.